Soy Chelu Balboa, soy parte de Colabora Bora y específicamente en Iriqui Labs estoy coordinando el grupo de trabajo sobre aprendizajes expandidos. Nos vamos a dedicar a participar en la investigación sobre tecnologías blandas, investigación en la que además está participando el Máster de Arte y Tecnología de la Facultad de Bellas Artes del País Vasco. Básicamente las tecnologías blandas atienden a aquellas maneras de organizarnos, de utilizar lo que serían las tecnologías duras, de cómo aplicarlas en claves de aprendizaje, de conocimiento, de usos a futuro y de alguna manera aportar una capa más relacional o social al uso de esas otras tecnologías duras. Es algo que dentro del contexto, como un contexto de un laboratorio de fabricación digital, un contexto de laboratorio ciudadano de fabricación digital, tiene mucho sentido a la hora de cómo enseñamos el uso de la tecnología, o cómo se va a usar la tecnología en el futuro, cómo aplicar esta otra capa para que también haya una visión mucho más transversal de ese uso de la tecnología en general, con los usos con un componente social, un componente en el que la persona y la manera de gobernar de esas tecnologías tengan un sentido. Como parte de esta investigación, este año lo que vamos a hacer es centrarnos en la creación de una ontología sobre este concepto de las tecnologías blandas. Una ontología es, por explicarlo de una manera muy sencilla, digamos, un diagrama más visual que explica un concepto en toda su complejidad. Entonces, un poco en elaboración, la tarea o la función que vamos a hacer este año es un poco centrarnos en ese desarrollo de esa ontología y su posterior contraste. Entonces, para un poco las actividades o las iniciativas que vamos a hacer dentro de IKLABS para llegar a esta meta, digamos, a esta tarea, vamos a hacer tres sesiones principales, que es una presentación tanto del proceso como de presentación de qué son las tecnologías blandas, cómo se insertan o cómo se contextualizan dentro del contexto del laboratorio de IKLABS, que será el día 22 de octubre, y para ello contaremos con Juanjo Goñi como invitado, que nos hablará más desde un punto de vista más desde la ingeniería y desde el diseño social. Luego, el día 27 de noviembre, haremos una sesión final de ese proceso de construcción de la ontología, en el que hagamos que de alguna manera acabemos de completar esa ontología y ya la tengamos como lista. Y la última sesión será una sesión de contraste que ocurrirá dentro de GINSALEAC el día 19 de diciembre, en la que toda la gente que acuda, de alguna manera lo que vamos a hacer es hacer una reflexión más crítica de la ontología, integrarla y sobre todo sacar ciertos aprendizajes que podamos luego aplicar a diferentes contextos, específicamente el de laboratorio o de laboratorios ciudadanos, pero luego otros contextos como la mediación cultural o como la cultura libre.